Ángel Pérez Música ¿Qué quieres si a mí siempre me buscan y dejarme solamente muerto? Música 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 Saludos para la familia Montoya, Ruiz, el compadre Gil y toda la roseta, chiquera de Mateguas, y federal, del querido San Luis Potosí, cántele pelado, cántele bonito Esa Julia Pieta de Mateguas, que tantas corretieras me dio, en carros y en varias camionetas, nunca jamás el polvo me dio Música 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 Mateguala tu triste cerezo, donde por cinco años tuve preso, una entrada que tanto quería, ya no quiso esperar mi regreso Música Y con Juan Torres y sus típicos, escuchamos este tema Ahora vamos a enviar un saludo, como no, para... Chan Canquero, Llano del Carmen, La Familia Partida, Amoles, Pólvora, Rucio, El Guisache y Guisachico, San Carlos, Amigos de Río Verde y Santa Catarina, San Luis Potosí Y para California, Michigan, Arkansas, Dallas y Houston, Texas, con este corrido